Me explayo un poquito y explico más o menos cómo es, porque en realidad la convocatoria paritaria del viernes fue a nivel provincial. Si bien no hay acuerdo, porque a nivel provincial se había ofrecido el 18%, entonces el viernes, en la última convocatoria, el gobierno ofrece 800 pesos, la suma de 800 pesos, no remunerativa, es decir, lo que llamamos en negro, que eso no va a los jubilados, solamente a los activos, por única vez, hasta después una negociación que, bueno, nos ha pasado otras veces, que cuando empezamos a trabajar, el aumento que conseguimos a principio de año y después no tenemos más convocatorias. Entonces eso era lo que se ofrecía y aparte se pedía levantar el paro nacional de 6, 7, bueno y ahora te voy a explicar, del 8 también. Los 6 gremios de la provincia de Buenos Aires rechazan esto, primero, bueno, porque como les comentaba el otro día, esos 800 pesos en negro no eran ni para ponerlo a consideración de los docentes, que es lo que se hace cuando la propuesta es acorde, se pone a consideración. Esto no tenía noción de ofrecer eso porque sabíamos que los docentes no iban a aceptarlo. Y la segunda parte era que no podían levantar, no pueden los gremios provinciales levantar un paro que está organizado por CETERA, que es el gremio de nivel nacional. Entonces, bueno, ahí se pasa un cuarto intermedio, el gobierno pide pasar a un cuarto intermedio y cuando vuelven del cuarto intermedio, lo que dicen las autoridades del gobierno es que aplican la conciliación obligatoria. Esto que asustó, amedrentó un poco a todos los docentes, estuvo en boca de todos, pero igual nosotros ya hemos informado a los docentes que esta conciliación obligatoria no tiene jurisprudencia por parte de la provincia porque el paro es a nivel nacional. Por eso los gremios no la acatan, sino también los primeros que corremos el riesgo somos los gremios, son los sindicatos a los que nos pueden sacar la personería gremial, no el docente. El docente siempre está avalado por el gremio. Así que bueno, hoy lunes 6, que en realidad, bueno, vamos a ir a la marcha, tenemos movilización, lunes 6, martes 7, y el miércoles 8, que es en adhesión al paro internacional del Día de la Mujer. Así que son 3 días de paro. Otra aclaración que iba a hacerte, bueno, en cuanto a otra cosa que salió por los medios, que los docentes preguntaban, esto del descuento de 650 pesos por día. Ningún docente gana 650 pesos por día, entonces... Tienen que cobrar 40, 50 mil pesos por mes. Exactamente. No nos da el 20% que puedan descontar cuando uno tiene una deuda, el máximo que se puede descontar de un sueldo es el 20%. Entonces, los 3 días de paro superan nuestro 20%, pero ampliamente.